¿Qué es la educación pública y gratuita? Elegí esta universidad porque apoyo y confío en la educación pública y gratuita. Derecho que tenemos por ser ciudadanos en nuestro país. Elegí esta universidad porque creo que, como la mayoría de las personas que estudiamos en ella, es la oportunidad que nos ha brindado la educación pública para estudiar la carrera que más nos gustaba en nuestra propia ciudad o nuestra propia provincia. Si tengo que elegir entre la presencialidad y la virtualidad, elijo ambas. La virtualidad, si bien al principio me costó un poco, en el sentido de organizarme, de adaptarme, me enseñó a comunicarme con mis profesores y mis compañeros, me enseñó a utilizar estas nuevas herramientas virtuales, a realizar trabajos prácticos grupales a distancia, pero en la medida que se pueda creo que la presencialidad es necesaria. Somos seres sociales y necesitamos relacionarnos con nuestros compañeros, con nuestros profes, el ámbito universitario es bueno para el desarrollo como persona, para crecer de manera profesional. Creo que en las carreras de la salud hay muchas actividades que lamentablemente son presenciales y son irreemplazables, pero que así también existen muchas otras actividades que las podemos hacer en la virtualidad y que son mucho más seguras de esa forma. Por lo que creo que estamos en un camino en el cual estamos aprendiendo a incorporar estas dos modalidades en nuestra formación. Cuando me reciba, me veo trabajando en un estudio contable, también en una institución educativa como docente. Cuando me reciba, me veo trabajando en espacios de formación educativa porque me gustaría poder compartir lo que conozco y devolver lo que la educación pública me ha brindado a mí. Además, también en espacios de salud pública porque me gustaría también poder aportar a que el sistema de salud que tenemos hoy en la Argentina pueda crecer cada vez más.